Hola, yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilizas el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Y bueno, pues el siguiente desafío nos dice que necesitamos infligir daño a oponentes en una granja. En esta ocasión, pues se tienen dos posibles ubicaciones para poder hacer este desafío. La primera sería cómo puedes ver granja de acero, que esta la tenemos justamente aquí. Y el segundo sería toda la zona de complejo corriente, que básicamente sería todo esto. Entonces, pues bueno, básicamente aquí en una de estas dos zonas tendrías que infligir daño. En esta ocasión te recomiendo más que vayas a lo que sería la granja de acero. Ya que aquí, como sabes, en el desafío pasado, pues bueno, van a estar intentando estar haciendo daño en esa zona. Entonces va a haber bastantes jugadores completando el desafío. Entonces, sin duda alguna, te recomiendo que mejor vayas en esta zona. Trata de caer en lo que sería la casa, ya que ahí es donde vas a poder encontrar las armas lo más rápido posible. Y ya después podrías hacer ese desafío. En esta ocasión nos pide que infligamos un total de 25 de daño. Entonces, como puedes ver, es bastante sencillo. Únicamente, pues bueno, lo difícil de este desafío como tal es encontrar a otros jugadores. Pero como te digo, en Granja de Acero hay un desafío. Entonces vas a encontrar a bastantes personas haciendo este desafío. Entonces, pues consigue un arma lo antes posible para que puedas completar este desafío lo más rápido posible.